Especialización para la pelea de la extrema negue Soy elegido desde Tirona Así representa conciencia parte 1 ¡Sí! Y ojalá fuera cierto Que existe un dios en lo alto del cielo No puedo pararme pa' verlo Si me preocupo de lo que pasa en el suelo Y ojalá fuera cierto Que existe un dios en lo alto del cielo No puedo pararme pa' verlo Si me preocupo de lo que pasa en el suelo Y lo que pasa en el suelo es un rincón Y en mi mente se esconde un amor Un recuerdo que nunca podré olvidar Una imagen resplendada sobre un espejo Su nombre yo la mande ¡Eh! No siento que algo va mal Cuando me para pensar En todo el camino que se ha recorrido Me pasa a mi gente atrás Especialización para el fútbol derecha Madajoz Stein Y se hacen esto ¡Eh! 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 Y ojalá fuera cierto Que existe un dios en lo alto del cielo No puedo pararme pa' verlo Si me preocupo de lo que pasa en el suelo Y ojalá fuera cierto Que existe un dios en lo alto del cielo No puedo pararme pa' verlo Si me preocupo de lo que pasa en el suelo No puedo pararme pa' verlo No puedo pararme pa' verlo